Que ojalá se quede allí, en el pasado. De Montres, con lo tranquilas que estábamos. ¿Qué pasará si la Montenegro remete contra nosotras? Y si no lo hace, no se debe vivir asustada, hija. Ni aunque el mismo Belzebú planee por estas tierras. ¿Qué crees que va a sentir, Ana? Si dejas de ser jacarandosa, como siempre ha sido. Se asustará también. Y no queremos eso, ¿verdad? Claro que no. Pues ya está. Alegrémonos porque estamos vivas. Porque hace una tarde preciosa. Y porque tenemos esas buenas patatas para cenar. Que con una miaja tocino sabrán a gloria bendita. Marizá Palos era muchacha, enamoradita de Pedro Martín. La canción que me cantaba de pequeña. ¿La recuerdas? Escuchándola se te iban fuera todos los miedos. Por sobrina del cura estimada, la gala del pueblo, la flor del abril, la flor del abril. Marizá Palos salió una tarde al verde sotillo que va hacia Madrid. Las he oído desde fuera. ¿Tú también te la sabes? Anda, canta con nosotras. Marizá Palos salió una tarde al verde sotillo que va hacia Madrid. A coger con sus manos las flores teniendo más ella que mayo y abril. Que mayo y abril. Marizá Palos saluda.